Hola, mi nombre es Vero Terejo y voy saliendo del curso de Barras de Access. La verdad es que fue una experiencia padrísima. Salí cargada de una energía muy bonita. Les recomiendo mucho este curso porque, aunque llegas sin expectativas, Marta te hace, como siempre, absorber todo ese conocimiento de una herramienta que es muy fácil, en la que tú te sientes seguro. Te sientes seguro, ayudando a los demás y también te sientes seguro, recibiendo la energía de los demás. Agradezco mucho a Marta, como siempre, su guía, su luz y su amor para este curso. Muchas gracias y se los recomiendo muchísimo. Hola, buenas tardes. Soy Iván y acabo de terminar el primero de tres cursos de Barras Access. En esta ocasión mi facilitadora fue Marta Sánchez Navarro y me voy muy emocionado, muy contento con una nueva herramienta que facilitará mi vida y la de los demás. Muy recomendable estos cursos. Gracias. Súper emocionada porque acabo de tomar un gusto de Barras, entonces, naranja, verde, morado, un morado brillante, no podía comer, tenía un problemita ahí. Y sensacional porque comí súper bien, ensalada, este jugo y hasta pastel. Muchas gracias.